Música Música Solo estaré pensando en ti Yo quiero que este momento me vuelvas conmigo Solo en ti Pensaré, pensando en mi mujer Moriré, solo en mi corazón Estaré pensando en ti Moriré Solo en ti Moriré 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 Solita de mi cara, que va en una esquina, sufriendo de frío, de corazón mi vida, de mi vida. Solito, solito, solito me caeré, solito me caeré, solito me caeré, un ritmo que la respiraba un rito de frío, en el rato de las mujeres, así me pasó y ella se fue con él, y le dio suerte para la abanación. Música ¿Qué te parece conmigo, corazón? ¿Puedes vivir corazón, corazón, corazón? ¿Qué te parece conmigo, 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 corazón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!